Nuestra querida Leila Jiménez, porque ella está con una feria de empleos muy interesante, que por lo que veo y según anticipábamos ayer, es exclusivamente para las damas. Hola Leila. ¿Qué tal Violeta, Alexis, a los compañeros en el estudio y también a los televidentes? Y bien, como estabas mencionando, una feria de empleos dedicada específicamente a las mujeres, donde van a poder tener acceso laboral a cualquier tipo de cargo. Vamos a empezar a recorrer porque hay muchísima gente realmente que se acercó aquí hasta la estación del ferrocarril ubicada sobre el hijo de Yala y México de la ciudad de Asunción. Ven ustedes, muchísima gente realmente que se acercó aquí con sus currículums. Hay gente que guía, por ejemplo, a las mujeres también a armar su currículum en este punto. Vamos a tratar de conseguir un poquito más de información para que la gente conozca y se acerque también aquí hasta la estación del ferrocarril, la gente que esté en busca de una salida laboral. Vamos a tratar de hablar con el director y luego vamos a tratar de hablar también aquí con la gente que se está acercando. Hablamos de más de 12 empresas justamente encargadas de esta feria de empleos. Hablamos de más de 400 puestos laborales. Vemos que la gente llega. ¿Qué tal señora? ¿Cómo están? Todo bien. Está en busca de una salida laboral. Sí, la verdad que sí. ¿A qué apuntas? A cualquiera, lo que venga nomás ya. ¿La salida también es tu currículum? Todavía no, pero ahora... ¿Estás formando fría? Sí. ¿Mucha gente realmente? Eso sí. ¿Y desde qué hora formando fría? Hace más de una hora ya. Hace más de una hora, claro. ¿Buscando esa salida también con la esperanza de conseguir un trabajo que de alguna manera en esta temporada del año bastante difícil? Sí, la verdad que sí. Pero vamos a ver. Ojalá. La peor organización del mundo, pero igual vamos a ver qué pasa. Vamos a sacarnos acá al director de empleo. Un ratito, director. Estamos en vivo para C9N. Sí, claro. Vamos a conocer un poco acerca de los detalles de esta feria de empleo. ¿Hasta qué hora se extiende? ¿Cuántas empresas también están ofreciendo puestos laborales? Bueno, cumpliendo con nuestra obligación, son 400 vacancias, 500, sobre todo 500 personas hasta ahora, 15 empresas. Tenemos posiciones desde limpieza hasta subgerencia, vendedores, repositores, también mucho de industria. Tenemos mucho de reposición y sobre todo a gusto ver esta cantidad de mujeres que quiere darle un regalo a su familia. ¿Esta feria que está dedicada específicamente a las mujeres? Así mismo. El mejor regalo que van a decir estas mujeres a sus familias es que nosotros vamos a tener un mejor presente, futuro. Vamos a tener una Navidad diferente. Vamos a tener ya algo para llevar a nuestras mesas. Y bueno, trabajando con orgullo por esto, que es un derecho de ellas el tener el empleo, hay que decir que todavía hay una diferencia. Las empresas prefieren a los varones, hay una diferencia. Entonces, esta feria es exclusivamente de las mujeres. Y bueno, ya la número 43 del 2018, superamos en tres la feria del año pasado. Y da gusto ver que la gente confía en el trabajo del Ministerio del Trabajo. Bueno, esto inició a las 9.30. ¿Hasta qué hora se extiende? ¿Hasta qué hora se puede acercar la gente? Bueno, hubo gente que ya se acercó antes, si bien la convocatoria estaba para las 9.30, igual que en todas las ferias, ¿verdad? Todas ellas sentadas ya en esta última parte, muchas en fila, pero vamos hasta la una o hasta atender al último a los ciudadanos. Muchas gracias. Un placer. El director de empleo, Enrique López Arce. También vamos a hablar con otra de las personas que se acercó aquí. ¿Qué tal, señora? Un ratito nada más, queremos saber de dónde venís. Yo vengo de la ciudad de Bipanet. De Bipanet. ¿Cómo te enteraste de esta feria? Y por las noticias, junto a Canal 9. Por Canal 9. ¿Y a qué es lo que apuntas? ¿Ya pudiste entregar tu currículum en alguna empresa, en algún stand? Y ahora estoy esperando también, pero ojalá que se llame a la feria en realidad, porque siempre solemos traer y nunca nos llaman. Claro. ¿Y qué puesto estás buscando? Y cualquier cosa, cualquier cosa. Pero más la parte administrativa, auxiliar, todo. ¿Y para lo que estás preparada? Sí, exactamente. ¿Hace cuánto ya sin trabajo? Y hace tres años. Hace tres años. Sí. Un poquito necesario también. Sí, claro que sí. Sobre todo en esta temporada del año. Sí, claro que sí. Sobre todo ayudar a la familia también. También. ¿Hijos? Sí, tengo una nena. ¿Una nena? Sí. Bueno, muchas gracias. ¿Dónde su nombre? Mariela. Doña Mariela, muchas gracias. Vamos a empezar a recorrer de aquí también. Aquí hay una cantidad impresionante de gente como ustedes pueden ver. Vamos a pasar en este punto. Hay también agua para que la gente se pueda servir. Algunos bocadillos también que ya estaba ofreciéndose en este punto. Pero para que la gente pueda, para que se haga más liviana la espera, digamos, en este punto. Vamos a ver si nos podemos acercar a estas señoritas jóvenes que están formando fila también. Bien, un ratito nada más queremos hablar contigo. ¿De dónde venís? De Luque. ¿De Luque? ¿Tu nombre? Elisa. Elisa, estás buscando trabajo, ¿verdad? Sí. ¿Qué? ¿En qué? ¿Tenés alguna preparación? ¿Algo que quieras, algo especial? ¿Lo que quieras acceder? Lo que encuentro, no más allá. ¿Tu primer trabajo o... ¿Ya trabajaste en otra ocasión? Sí, ya trabajaba allá en una empresa de limpieza. Ah, en una empresa de limpieza. ¿Cuántos años tenés? 24. ¿24 años? ¿Familia que mantener? ¿Tratar a segmentar? Tengo un poquito también. Tengo una hija. ¿Una hija? Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Elisa también. Bueno, otro de los testimonios. Hay muchos cargos realmente a los que puede acceder la gente. Cargos de reposición, auxiliar contable también, auxiliar de cocina, auxiliar de confección. También muchísimos puestos laborales realmente a los que puede acceder aquí la gente. Vamos a acercarnos a esta señorita que está última en la fila. Ahora, falta mucho realmente para llegar al stand, pero con paciencia vamos allá, ¿verdad? Yo creo que sí, sí, despacito. ¿Tu nombre? Rosana. Rosana, ¿de qué hora estás acá? Acabo de llegar. Acabo de llegar. Sí. ¿Cómo te enteraste de la media? Me contó mi hermana. ¿Tu hermana? Sí. ¿Hay algún puesto a lo que quieras acceder o lo que venga? Y no tengo así una especialidad, pero sí me gustaría en telemarketing. Me encantaría. ¿Ya tienes experiencia también? Ya tengo en telemarketing también, sí. ¿Entonces apuntás a eso? Sí. ¿Cuántos años tenés? Tengo 29 años. ¿29 años de dónde venís? Estoy viniendo de Ñembu. ¿De Ñembu? Sí. Tratando de acceder a un puesto laboral. ¿Tienes tu currículum también? ¿Vas a entregar? Traje, traje varios. ¿Varios? Sí. Para empezar a repartir en los diferentes stands, ¿verdad? Exacto, porque mientras más, pues más, digamos, ves las opciones, más posibilidades tenés también de acceder al que más te guste. Espectacular. Muchísimas gracias. Bueno, esta es la actividad, entonces, aquí en la estación del ferrocarril, reiteramos sobre Eligio Ayala y México, hasta las 14 horas aproximadamente se va a extender esta feria de empleos dedicada a las mujeres especialmente para que, bueno, puedan acceder a más puestos laborales y sobre todo gente que está ya desde hace un tiempo buscando un trabajito, se puede acercar hasta este punto donde también van a ser capacitadas y se les va a ayudar también a elaborar el currículum para entregar en las diferentes empresas. Bueno, muchísimas gracias, Leila. Invitamos a todas las mujeres que tienen todavía tiempo para llegar hasta allí. Un poco de paciencia porque decía la señora que ellos presentan currículum y después no se les llama. Hay que tener un poco de paciencia y entender también que muchas veces cuesta un poquitito, pero se llega finalmente al objetivo. Gracias, Leila. Hasta luego.